Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal Sambra Gaming y hoy vengo trayéndoles un contenido especial no es abriendo cofres, no es subiendo copas, no es haciendo un desafío, realizando un desafío, no hoy les vengo trayendo una repetición de hoy apenas me desperté yo, bueno antes de irme a clase voy a ir a realizar la batalla del día porque no sabía si llegaba, me iba a quedar dormido así que me desperté y intenté hacer unas batallitas vamos a donarle a Dragon Mats, ya le hemos donado a Yo Soy Alejo 4, a Lord Spectrum bueno, la cuestión es esta, si es esta primer mazo me ganó Mohamed, nivel 13 todo bueno, el tronco lo tenía nivel 10 y una que otra carta ya la tenía bajita que era el cementerio, el mago el minero creo que, si el minero y el leñador en el resto, todas las cartas, al 13, no y le he ganado, ¿cómo le he ganado? pues vamos a ver la repetición voy a colocarlo en un poquito más rápido la velocidad para que ustedes puedan ver todas las partidas sin cansarse así que vamos a colocarlo aquí en un por dos y puedo ir comentando, en lo que cabe saco cañón con ruedas, el tía bombardero y coloca directamente lo que es un golem yo bueno, voy a intentar defender ese golem pero saca lo que son los esbirros y congela el área me intento defender con el Baby Dragon vamos a colocar el sabueso para tanquear pero los esbirros, la horda de esbirros, lo tanquean de una manera brutal intenté colocar una cosa pero se me hizo predict y poco a poco me fue bajando la vida tenía también esqueleticos yo como que, bueno muchachos, esta la perdí me tocó contra un nivel 13 y vamos a tirar el cañón con ruedas que pegue en torre directamente a defenderlo, a ver que le bajamos pero no resultó gran cosa bueno, sabueso de lava desde atrás bombardero me fui quitando poco a poco eso congelaron bombardero me estaba intentando defender con el Baby Dragon pero no resultó vamos a darle un poquito de volumen no sé si se oye bien yo dije, bueno, si me va a ganar que me gane con todos los sumos voy a utilizar mi mazo fuerte que es el de golem bruja y bueno, voy a colocar aquí una torre infernal me quité la princesa con unas flechitas no hizo casi daño suelta verdugo y no tenía nada no tenía ahí nada solamente tenía bruja y golem ahí la bruja quedó menos de la mitad de vida me quitaron la torre de la izquierda suelta la lanzafuegos fue pegando ahí poco a poco y pues quedó pegando y eso fue torre vamos parejos íbamos parejos hasta ese momento y suelta el verdugo tranquilamente y bueno, ahí se puede venir lo que es el globo o el gigante puse la torre ahí para hacer un medio, un predic y bueno, ya llegaron los 60 segundos tengo que hacer algo ahorita si no, pierdo así que puse mi combo utilicé la torre infernal se vino lo que era la el globo el baby dragon y en realidad no vi que era lo que estaba pasando por la otra línea yo estaba viendo lo que estaba pasando por mi línea y pues gané sin querer gané y esto es la partida esta es la partida cartas nivel 10 contra nivel 11 y nivel 13 y yo como que bueno aquí fue ese peca o la peca llegó pegando una sola vez en torre yo como que no aquí fue tiré bruja y eso me hizo la partida todos los cerdos que iban cayendo eran por la bruja y ahí pude solventar un poquito lo que era nivel de torre se viene el arquero mágico contra el mago de hielo el mago de fuego contra el arquero mágico valquiria para hacer frente a esos esqueleticos ese cementerio y poco a poco fui defendiendo con la bruja madre ese leñador me venció la bruja madre y me quedé a poquito con el leñador y bueno pasa todo eso y fue torre y yo como que que maravilla y el chamo no se dio cuenta y no tenía como ciclar la parte de la torre derecha y le he tumbado y le he ganado o sea le he ganado a un nivel 13 con cartas del 13 algunas al 11 que eran creo que lo mínimo que tenía unas cartas del 10 pero yo la máxima carta que creo que tenía bueno si tenía una nivel 13 pero cartas nivel 9 tenía todavía eso fue lo que más me sorprendió la verdad bueno les vengo trayendo eso es como mi mejor partida de esta temporada la verdad la partida pasada que subí fue como normal esto para mí fue una justa injusta pero de igual manera pude vencer y no es que diga que sea muy buen jugador sino también fue suerte que me tocó un mazo de cementerio y esos cerdos iban llegando a torre y no le daba abasto ni al leñador ni al mago de hielo ni al mago a nada o sea iban llegando con lo que le quede 20 esqueletos que suelte 15 no 15 no como 10 cerdos 11 12 cerdos eran por la bruja así que tuve ventaja en ese sentido y sin alargarme más espero que les haya gustado 7 minutos 20 segundos bueno amigos espero que les haya gustado espero que les haya gustado perdón si tapé el micrófono y sin más que decir adiós 4 6 5 6 6